Y esto es el sabor con piamba ¡Muy bien! Y esto es para todos los sonideros del universo Pero mira como la goza Carlitos Blanco con sonido latino en San Luis Potosí Y esto es para todos los sonideros del universo Y esto es para todos los sonideros del universo Y esto es para todos los sonideros del universo